Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Pekis y sus ocurrencias. Miren, hoy se nos ocurrió, aquí con Katherine, hacer unas uñas. Unas uñas que ella tiene muchas ganas de que le ponga uñas y puesto que se las ha ganado, la verdad es que me ha traído buenas calificaciones, es una niña que le gusta hacer las tareas, así que pues ya tiene ganado lo que son estas uñas. Entonces, estas van a ser sencillitas y pues no se las vamos a hacer también muy largas. Miren, son como parecidas como a estas, ella tiene ganas de unas que son rosa neón con plata. Estas, este, ella, ella las hizo, estas uñas. Ella se está enseñando a poner también uñas y así que ella en las prácticas hizo esta manita. Y miren, este bien sencillito, ahora yo le voy a hacer unas así parecidas para ver qué tal nos queda. Acompáñenos para que vean qué es lo que vamos a hacer. Primeramente, ya se, ya se lavó muy bien sus manos, ya no trae grasa en sus manos. Y ya buscamos lo que son las uñas que le vamos a pegar, la numeración que ella necesita. Aquí ya las tenemos también, son, son, este, en pares porque después son las mismas, las mismas uñas en una mano y en otra, el mismo número. Ya, este, para nosotros ir avanzando, pues ya las buscamos. Ahorita también ya lo que hicimos fue quitarle con acetona y algodón. Le quitamos lo que es todo el esmaltado que traía porque tenía un esmalte y le gusta pintarse mucho las uñas. Así que también ya, ya le quitamos eso. Y ahorita vamos a proceder a hacer esto. Esto, miren, este, vamos con un empujador de cutícula que sería este, vamos a, este, a preparar, ir preparando la uña. Si se fijan, miren, yo voy a raspar hacia arriba y, y se fijan, aquí vamos sacando lo que es, este, un, un polvito blanco que se le llama el perigio. Que es lo que vamos a, a, este, a quitar porque esto, si no lo quitamos, esto blancoso que está aquí, que donde, donde le, le estamos, este, quitando con el empujador, pues se va a desprender muy fácilmente nuestra uña. Así que vamos a empujar hacia arriba, vamos a jalar hacia abajo y vamos a quitar todo, todo, todo esto blancoso para que se esté nuestra uña preparada para lo que vamos a hacer a continuación. Miren, miren, vamos a hacerlas todos así, todas, todas nuestras, nuestras uñitas. Vamos a, Chloe, Chloe, miren, vamos a, este, a seguir una a una, todas las uñitas y se fijan, sigue, sigue, este, soltando lo que es este, este perigio muerto, miren. Miren, esto es lo que va a hacer que nuestra, nuestros acrílicos se, se adhieran muy bien a lo que es nuestra, nuestra uña. Miren, miren, miren como pueden observar, ahí vamos. Así que, Katherine, este, tú tenías ganas de unas uñas, ¿verdad, hija? Sí. Sí. Así que, pues, vamos a, aquí a, a hacerse las, a esta Katherine. Miren, es muy sencillo de, de hacer lo que son estas uñas. No, este, no lleva mucho, mucho trabajo. Y, este, y, este, uno ya puede jugar con los colores que uno tenga en casa, los acrílicos, y van a ver, este, como uno va, va a, va a ir aprendiendo día a día más cosas. Por ejemplo, aquí Katherine, ella, este, en, cuando tiene así, tiempo, que les dan días de vacaciones, por X cosa, este, nos ponemos a practicar, ¿verdad, hija? Sí. Lo que son las uñas. De hecho, ella ya, ya ha puesto uñas. Ya me ha puesto también a mí, y me han quedado muy bonitas. Miren, aquí ya, ya le, ya le hicimos todo este, este procedimiento. Vamos a seguir con la, con la, siguiente manita. A levantar todo, 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 todo lo que es este perigio muerto. Y ahorita con una lima, con una lima vamos a, a quitar y a poner la uña un poquito, este, opaca. Para quitar todo el aceite, la grasa de nuestra uña. Y ponerle un deshidratador, que se dio el, el Protein Bon, para que se adhiera perfectamente nuestra uña. Miren. Aquí ya vamos haciendo este paso. Muy sencillito. Miren como, como suelta de, de lo que es este, el, la cutícula y el perigio que está ahí, este pegado. Que si no lo hacemos, no le quitamos, miren, este polvito, como ven ahí que, que cayó. Si no le quitamos este polvito, si no la uña se nos va a desprender. Y pues no queremos eso. Queremos mandar saludos, verdad, a todos nuestros, nuestros, este, amigos. Nuestros seguidores. Los que están suscritos a nuestro canal. Gracias por apoyarnos. Gracias por ver nuestros videos. Queremos, este, seguir, este, pidiéndoles que nos los compartan. Que le den dedito arriba. Y los que no se han suscrito, pues también, que se suscriban. Mira. Aquí llevamos, este, quitando y terminando de, de, este, de ir preparando lo que es esta uña. Para el siguiente procedimiento. Miren. Así de sencillito. Vamos a ir quitando. Ahora, con una lima, vamos a desprender un poquito lo que es el brillo. Y quitar más de la, del perigio este muerto que les acabo de, de explicar. Miren. Nuestra uña. Tiene que, que quedar así. Un poquito, este, blancosa. Porque le quitamos lo que es la, el brillo de nuestra uña. Si se observan. Tiene que quedarnos así. Y al hacer esto, también vamos a abrir los poros de lo que es nuestra, nuestra uña. Miren. Se fijan. Vamos a ir quitando todo, 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 todo lo que, lo que ya arrancamos. Y vamos a dejarla así. Bien sencillito. Ahorita, a continuación, vamos a, ahorita voy a hacer todos estos. Y ahorita continuamos para decirle cómo pegamos la uña. Bueno, entonces ya terminamos de, de este, de limar lo que es este, nuestras, nuestras uñas bien. Y con un sanitizante vamos a, vamos a quitar todo lo que es el, el, este, el polvito que, que sacamos de aquí de, de, de la uña. Para que no se nos vaya, este, al pegar, con un, cuesta, mera, cabrón. Con un, este, pedacito de rollo. Vamos a, a quitarle muy bien. O toallita, lo que ustedes tengan. Que no suelte pelusa. Vamos a quitarle esto. Entonces, ahora sí. Ya una vez que está preparada lo que es, este, nuestra uña. Ahora sí, vamos a, este, hacer lo que es la pegada de la uña. Miren. Si se fijan. Este, la uña, la vamos, ya nosotros ya la, ya la localizamos que esa es la uña que le va a quedar a ella. Y entonces la uña la vamos a pegar de, de aquí, de abajo, hacia arriba. Fíjense bien, eh. Tiene como una media luna aquí, si ustedes pueden observar. Entonces, esta la vamos a pegar, le vamos a poner top, aquí a lo que es la media luna. Y vamos a hacerla aquí, de, de aquí, hacia arriba. Y le, y le vamos a, a presionar, así, hasta terminar todas nuestras uñas. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si, si tiene esta. Sí, aquí está, aquí está. Muy bien. Miren. Dijimos, que la vamos a poner hacia aquí, de aquí, y la vamos a poner hacia arriba. Y aquí la vamos a sostener un, un, un pequeño ratito, para que se adhiera bien lo que es la uña. Y aquí, ahí la vamos a dejar, ya está agarrando este, que, el pegamento, la vamos a presionar para que nos quede bien, bien sujetada lo que es. Miren, aquí. Y ahorita, ya ahorita vamos a, este, a ponerlas todas, y después las vamos a cortar. Ahorita volvemos. Ya en este punto, entonces, vamos a cortar a la medida deseada. Y después de que ya cortamos, lo que es este, nuestra, nuestro tip, vamos a emparejarlo, y vamos a animar lo que es la punta. Y vamos a desvanecer lo que es el tip, también limando lo que es la uña, a dejarla, este, opaca toda, desvaneciendo un poco el tip. Donde le pegamos, para que se vea, que no, que es como si fuera su propia uña. Mira. Mira. Otra, como ven aquí, ya desvanecimos lo que es el tip. Mira. Así, así vamos a hacerlas con todas. Aquí también ya nos adelantamos. Porquita vamos a hacer, nada más les dejé esta uña para que vieran el procedimiento de cómo vamos a, a este, a dejar nuestra uña. Para que se adhiera lo que es, lo que es bien el acrílico, y pues no se nos vaya a despegar lo que es nuestra uña. Miren, tiene que quedar, como dijimos, de este color. Entonces, ahora sí vamos a acudir muy bien, muy, muy bien, retirar todo el polvito. Mira lo que está detrás. Nuestras uñas que limamos, porque recuerden que tiene el polvito, y con el polvito, pues no, no se va a pegar lo que es este, el acrílico. Ahora, a continuación, vamos a utilizar lo que es el protein bone. Este, este, es muy esencial que nosotros lo pongamos una vez que hicimos los demás pasos, para que se pueda deshidratar lo que es nuestra, nuestra uña, y pueda agarrar lo que es el acrílico. Además, de que nos, lo que nos previene es que se nos vayan a poner lo que es un hongo en nuestras manos, o se nos vaya a filtrar el agua, y se nos va a infectar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle dos pasadas de este protein bone, bien, bien, pegando a lo que es lo de la cutícula. Miren, si se fijan, aquí, así, y le vamos hacia abajo. Ahí está una, una, dos. Miren, bien hacia allá, y así. Así le vamos a hacer con todas nuestras uñas. Entonces, para continuación, poner lo que es el acrílico. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Pues como ahora pueden ver, ya este hicimos lo que es la decoración, de cómo ella quiere que le queden sus, sus uñas, con ese diseño. Ahora lo que vamos a hacer es encapsular. Vamos a encapsular con, con este acrílico cristal. Miren, cómo le vamos a hacer. Es también una forma bien sencillita. Vamos a agarrar este, vamos a, a tomar lo que es el monómero, y vamos a escurrirlo, y vamos a, nada más a tomar con lo que es la punta, una pequeña perla. Así, y vamos a ponerle lo que es de aquí. Vamos a presionar, hacia los lados, y vamos a bajar. Esto es solamente, para que nuestro, lo que es nuestro, diseño, quede encapsulado, y no se nos vaya a despegar, a la hora de limar. Otra vez volvemos a agarrar lo mismo, una perla con la puntita. Ya ven la perla, y dejamos que se, que se humedezca, y lo ponemos ahora lo que es en la línea de tensión, que es aquí en el centro, con ligeros golpecitos, como ustedes pueden ver, y bajamos. Vamos a estar limpiando, cada que agarremos lo que es una perlita, vamos a estar limpiando, vamos a estar limpiando nuestro pincel. Cada que agarremos una perlita, estar limpiando lo que es nuestro pincel, aquí en un pedacito de rollo, para así que no se nos haga bola lo que es nuestro pincel. Y así, vamos a dar la tercera, bolita, que sería desde arriba, hacia abajo, ahora si emparejamos. Miren, emparejamos, y así ya quedó lo que es nuestra uña, para que, esperar que seque, para limarlo. Ahorita vamos a ver cómo van a quedar. Ahora vamos a limar, lo que es muy bien nuestra uña, ya que el acrílico ya está seco, entonces ahora si vamos a limar, perfectamente bien, quitar todos los bordes, e ir sellando lo que es el acrílico. De aquí, de esta parte de arriba, vamos a tener que pasar muy bien lo que es la lima, para que, este, nos quede bien sellado, lo que es la cutícula. Ahorita lo estoy haciendo yo con esta lima manual, porque mi, lo que es este, una, un drill que tengo, pues se me descompuso, entonces este, pues ahora se me, se hace un poquito más, más difícil lo que es el, con la lima, pero igual queda, queda muy bien. Miren, vamos a limar, perfectamente bien así, las orillas, todo aquí, desde arriba. Miren, a que, a que nos quede lisita. Y ya después que está nuestra uña, este, bien, bien, este, limadita, con lo que es la, la parte fuerte, que es de, de nuestra, de nuestra lima, que es una lima de grano 180. Entonces, ahora sí, ya le vamos a poner, ya que está así, ahora le vamos a pasar lo que es la lima de esponja, para pulirla. Miren, y va a quedar bien pulidita, pulidita, y ahora sí ya va a estar lista, para ponerle, ya sea pedrería, o ponerle solamente, lo que es este, el brillo, y ponerla a la lámpara. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir este haciendo todo, este mismo procedimiento, en todas las uñas. Bueno, pues ahora, como pueden ver, miren, ya, este, las limamos, ya las decoramos con piedrería. Aquí, así le, le gustaron a ella, que se las acomodara, así, miren. Entonces, ahora vamos a dar el último paso, que es precisamente, llevarlas a la lámpara por 60 segundos. Pero primero, antes de esto, vamos a poner lo que es el, el, este, el gel de lámpara, una pasadita, para poderla meter a la lámpara. Ahora, vamos a ponerle gel en estas ocho, en los ocho dedos, y estos últimos los vamos a dejar al final. Bueno, miren, vamos a ver. Ahorita va a empezar a agarrar un brillo más bonito, ya con lo que es la lámpara. Le vamos a pasar un poquito las piedritas, así como, por los lados, para que agarre bien lo que es el, también el, el pegamento. Y nos puedan, este, durar, lo que son, la pedrería. Porque, pues, si no le hacemos eso, este, puede que se nos, enrede cuando nos estamos peinando. Y, pues, no queremos eso. Queremos que se nos, se nos queden, este, bien, bien adheridas. A lo que es, este, la uña, pero sin que nos lastime. Miren, como pueden ustedes observar, aquí vamos a hacer, ahora esto, vamos a, a terminar de poner lo que son, las, las, este, las, 8, 8 uñas. Y, como pueden ver, le estoy pasando justo, ahorita vamos a quitar el exceso, al frente, le vamos a dar también, y le vamos a quitar el exceso, de lo que es, los, los, este, alrededor de la uña. Esto para evitar, que se nos vaya, este, a poner también, este, muy, este, alrededor de nuestra uña. Se quede muy, muy feo, que se pone, el, el, este, se endurece lo que es, el, el brillo. Y, pues, también puede levantar lo que es, este, nuestra decoración, y es lo que no queremos. Entonces, ahora sí, vamos, este, a, terminar esta última uña. Y, ahorita vamos a limpiar, dijimos que el frente, bien, 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 lo que es así. Y, vamos a limpiar lo que son, todo alrededor, de nuestro, lo que se haya salido, alrededor de, de nuestra uña, para evitar, como les dije, que se vaya a desprender. Este ya está. Vamos a seguir aquí. Miren. Así, vamos a quitarle bien. Todo, todo, todo alrededor. Y, ahora sí, vamos a poner a la lámpara, mete, hija, las, ajá, así, por 60 segundos. No mires a la lámpara, porque te hace daño. Y, vamos a esperar ahorita, para que vean, cómo es que va a salir, lo que son nuestras, nuestras uñas, ya con su brillo. Como pueden observar, entonces, ya tenemos lo que son los últimos dos deditos, aquí en la lámpara, en los 60 segundos, para terminar lo que es la decoración, y ya quedaron sus uñas. Y, pues, es una forma sencilla y rápida de que uno se haga sus uñas en casa. Y, pues, si siguen esos métodos, van a ver cómo, este, ustedes también van a, van a hacer, este, pues, se van a ahorrar, se pudiera decir, ¿verdad? Porque uno va a aprender más cosas, se van a, y se van a ahorrar todo lo que es el trabajo. Miren, aquí ya están, ya se fueron los 60 segundos, quiere decir que ya están, vamos a apagar la lámpara. Y, ahora sí, observen el brillo, ponlo aquí, hija, miren el, el brillo que, que se ve, un brillo muy bonito. Ya, por último, solamente vamos a poner lo que es el aceite hidratador, que es precisamente alrededor de la cutícula. Alrededor, este es un aceitito que no lastima, no nada, solamente es para hidratar lo que es, este, nuestra uña. La otra, hija, pásame. Este es un, huele muy bonito, huele a pura piña. Hay de diferentes aromas. Ya ustedes escogen el que sea de su preferencia. A ver, Katherine, ya nada más vamos a hacer esto. Vamos a dar, este, una ligera, este, aquí, masajita aquí alrededor. Y, como pueden ver, pues, ahí ya quedaron lo que son nuestras uñas. Pues, así como ella, más o menos, este, las quiso, así de la, de la modelito que ya había hecho ella, miren, ahí está. Miren, vamos a ponerlas aquí, ya, para que las vean. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedaron, Katherine? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron mucho? Bueno, amigos, pues, este fue nuestro video de hoy. Esperamos que también se animen a hacer, así, diseños sencillitos como el que hicimos a hoy. Y, este, disfruten de los beneficios de, de hacer unas propias uñas en casa. Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.